Manuel Gardani, arquero de Cortuloa, regresó a entrenos con el equipo del Corazón del Valle. En CNS Noticias, contamos detalles de su recuperación y nuevas metas con el Onceno Tulueño. Gardani regresa más vital que nunca, lleno de energía y con todos los ánimos para entregarlo todo defendiendo el Arco Tulueño. Sí, contento por volver, un mes largo, un mes fuerte para mí, después de unos tantos días, más tratar de estar bien mentalmente y físicamente, gracias a Dios pude volver y de la mejor manera. Lo suyo es la defensa y espera que en cada atajo pueda fortalecer sus competencias como guardameta. Ya hace una semana venía con el equipo, el domingo recibe la alta médica para estar ya a disposición del profe Mayer, bueno, esperar que él me tenga en cuenta y si me toca en el banco o adentro aportar. ¿Y ha hablado con usted Mayer? Sí, casi todos los días me preguntaba cómo estaba, ahorita no hemos tenido la posibilidad de hablar, esperar que él tome la mejor decisión y lo que sea que yo pueda aportar para el equipo adentro o afuera, lo haré de la mejor manera. Gardani va firme pero seguro y sabe que cada partido es un nuevo capítulo, por eso está dispuesto a volver a empezar. Sí, bueno, estaba haciendo un buen torneo hasta donde iba, lastimosamente una lesión que me paró mucho tiempo, pero siempre he trabajado mucho la parte mental y ahorita que se me toca volver, lo haré de la mejor manera. Desde el banco también pudo analizar a su equipo y hacerse una idea clara de sus oportunidades y debilidades. Un equipo fuerte, un equipo que ha hecho las cosas bien, que por ahí los errores individuales nos han costado, pero es un equipo que ha demostrado para qué está, que es un equipo que todo el mundo respeta, creo que es el equipo que más respetan en la B, no merecemos estar en la posición que estamos en este momentico, de octavos, merecemos más y que la gente sabe que si entramos a los ocho somos fieles candidatos a ser campeones. Dentro o fuera del arco, Gardani regresa recargado para aportar al equipo del corazón del Valle todo lo que sea necesario por el triunfo.